Tu hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho Tú eres de Jerusalén La gloria y su voz contento Tú eres tierra y la alegría Y honra del cristiano pueblo Toda hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho Tú eres de los pecadores La abogada cuyo esfuerzo Oh María deben todos Tan favorable decreto Toda hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho Oh Prudentísima Virgen De la castidad espejo Oh Prudentísima Madre Abriga todo tu gremio Toda hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho Por tu Inmaculado ser Por tu Inmaculado ser Virgen y Madre del Verbo Del enemigo maligno Del enemigo maligno Del enemigo maligno De la castidad espejo De la castidad espejo De la castidad espejo Toda hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho Ruega por nosotros mía Tu intercepción sea presto Porque nos confiera gracias Jesucristo Señor nuestro Toda hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho Nicaragua que es tu pueblo Te canta con alegría Viva en los cielos y tierra La concepción de María Toda hermosa eres María Desde tu instante primero Pues la mancha original No tuvo en tu ser derecho 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 Gracias.